Paola, vamos a hablar de Valentino. Pao, sé que estás allí, buen mediodía para vos y gracias nuevamente por estar aquí en Noticiero Regional Cooperativo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, bueno Paola, queremos conocer y saber cómo se encuentra Valentino después de la intervención que tuvo. Bien, Valentino estuvo 16 días internado, presentó un cuadro febril, estuvo con tratamientos con antibióticos y luego la quimioterapia, le dieron el alta en el viernes y bueno, hoy estamos nuevamente en Córdoba por el control que se hace después de la quimioterapia. Bien, ¿y cómo sigue Pao? ¿Tiene algún tratamiento con rayos, con quimioterapia antes de poder viajar a Barcelona? Sí, tenemos la radioterapia que comienza el lunes que viene y va a durar tres semanas aproximadamente. Después de eso ya podríamos viajar. Bueno, más allá de todavía seguir la lucha, Pao, contentos, conformes con la respuesta de la gente, con esto de poder recabar el importe necesario, ¿hay todavía alguna necesidad más a cubrir en materia económica? ¿Cómo está la situación hoy por hoy? Sí, la verdad que muy agradecidos por la respuesta inmediata que tuvimos de la gente desde el comienzo que nos acompañaron en todo este trayecto. Bueno, ya ayer pudimos publicar que se llegó al 100%, que esto incluye solamente el tratamiento de Valentino, no tenemos incluido estadías ni pasajes ni nada, así que vamos a continuar con las ventas que estaban previstas y con el sorteo que se realiza el 9 de abril. Bien. ¿Ya hay fechas tentativas o esto todavía está por definirse, digo, para hacer el viaje correspondiente? Calculamos que para fines de abril, principios de mayo, cuando Vale finalice con radioterapia, le realicen algún estudio más, posiblemente quimioterapia, porque bueno, la quimioterapia se debe realizar sí o sí en un lapso de entre 21 y 28 días. Bien. Así que seguramente va a necesitar otra quimioterapia más antes de viajar. Bien. Paola, recordemos que le van a realizar a Valentino allí en Barcelona. Es el tratamiento de inmunoterapia, que se trata de anticuerpos hormonales que combaten la enfermedad y preparan al sistema inmunológico ante posibles recaídas, porque es un cáncer con altas tasas de recaídas. Hasta aquí, desde el punto de vista médico, lo que le cuentan los profesionales, ¿cuál es la situación? ¿Se están cumpliendo los objetivos? Independientemente de algún problema que surja, bueno, de este cuadro, pero ¿qué es lo que le cuentan los profesionales, Paola? Sí, lo que nos pedían en un comienzo era la estabilidad de la enfermedad, que bueno, se considera luego de los tres meses. Eso ya se cumplió. Igual está estable clínicamente y así lo demuestran también los estudios. Luego pasar por la cirugía para lograr extirpar el 100% del resto, los restos que quedaban de su tumor principal. Y bueno, para eso se va a realizar después de evaluación luego de la radioterapia. Y bueno, la radioterapia misma era otra de las condiciones que nos solicitaban de echar para poder viajar y que bueno, vale poder acceder a este tratamiento. Bien, Paola, bueno, 35 millones, objetivo cumplido, se ha juntado ese dinero para que Valen pueda viajar a Barcelona. Pero como vos decías, seguirán los sorteos y la gente puede seguir colaborando para el resto de las cuestiones que quedan. Sí, exactamente. Ya tenemos todo programado, organizado, así que vamos a continuar con estas ventas y con el sorteo. Bueno, es necesario preguntar cómo está Valentino. Sí, cómo está. Es tan corta la edad, nos conmueve tanto que cómo está reaccionando ante estas cosas que quizás mucho no termine entendiendo. ¿Cómo lo ven ustedes? En estos últimos días, luego de la internación, estuvo medio decaído, camina con dificultad por el mismo tema de la cirugía. Además estuvo medicado, sedado, incubado. Así que, bueno, estamos con suplementos para levantarles las defensas. Pero bien, bien, bien. Bien, bien. Sí, se ven algunos videos, algunas fotos. Toda la buena voluntad, como decimos, para este pequeño guerrero que la lucha, la lucha, la lucha, la familia enorme que tiene. Así que, Pau, desde aquí, todo lo que necesiten. Aquí estamos para difundir, para colaborar. Noticiero Regional Cooperativo siempre estará presente para ayudar a Valentino. Así que, gracias, como siempre, por estar allí. Contarnos un poquito de su situación y, bueno, obviamente estaremos en contacto cuando puedan viajar. La mejor de las energías, obviamente, desde aquí también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por acompañarnos siempre. Gracias, Paola. Muy amable, muy amable. Bien, allí estaba Paola, la mamá de Valentino Ponce. Desde siempre ya estamos hablando de él. Es un niño de San Francisco, donde necesitaba recaudar 35 millones de pesos para viajar a Barcelona. Lo logró gracias a toda la gente que ha colaborado. De toda la región, inclusive Morteros, porque aquí María Pineda también está colaborando y vende los bonitos para que puedan participar del sorteo. Así que esto va a seguir. Valentino, le queda un poquito más, ¿sí? Le queda muy poquito para viajar a Barcelona y ojalá todo salga muy bien. Gracias, Paola.